Vamos a abrir las arredas señores, vamos a bailar, el tema se llama Recordando a Son Juano. A desfile estamos tocando, un ritmo de salsas, vamos a bailar, el tema se llama Recordando a Son Juano. 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 Ahí está Pasolino Bacardín Y Marmírez Ramírez nos acompaña ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Ahí está para el niño, la tienen los copetes de la salsa Reino de la salsa Este es un pinche chihuahua Y de club latino ¡Sabroso! ¡Esta es la palilla manía! ¡Este es el Pantorrillas! Recomienda tu peluquero, ¿no? ¡Ven! Aquí está para el samuray, el tío ¿Está durmiendo? ¿Para quién es? ¡Ay, tú! ¡Panchito! ¡Lumbe! ¡Anda! ¡Epia! ¡Nanxi! ¡Luis! ¡Lumbeva, hola! Cien por ciento, mil por ciento, pasilla ¡Vamos! ¡Los 164! ¡Aquí! 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 ¿Está para aficionados varios latinos? ¡Los 164! ¡Los 164! ¡Los 164! ¡Los 174! ¡Los 174! ¡Los 164! Churrilla, ya no voy a tomar Caribe y Júbile. ¿Qué pasó con este soleado? Es el humor, ya no se acompaña, ya no se acompaña mi cabralino. Ahí está todo hoy, presente hoy. Sí señor. Buena princesa. Hermosa. Ahí vengan los arrosos. Ahí vengan los arrosos. Ahí. Ah. Ah. San Pablo de la Salina de Sol Sonido de sensación bendígena Les saluda Mi señor ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga la noche! ¡Venga la noche! ¡Y mi bachaco! ¡Venga! ¡Y mi bachaco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Para Chino! ¡Ya nos acompaña! Chino el Roto ¡Venga la noche! ¡Venga la noche! ¡Santa Bárbara bendita! ¡Nuestra noche presente! ¡Nuestra oración favor! ¡Ao sí se baila la buena música! Sonido de sensación varilla ¡Venga la noche! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!